Bueno, buenas tardes a todos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Goyo Siddar. Le damos la bienvenida a todos los alumnos que están participando de la experiencia del Seminario de Dirección General y de Marketing. Y realmente, a una semana de finalizar el cuatrimestre, vamos a vivir algo que realmente para mí es de una calidez extraordinaria, porque siempre los entrevistados nos agregan mucho valor, y por supuesto, por nuestras aulas, ya sea presenciales o virtuales, desde hace casi 35 años, pasan muchos, muchos invitados. Y a nosotros nos encanta la experiencia real, nos encanta en el ámbito tanto de la dirección, como en el ámbito de lo que es el marketing, nos encanta fundamentalmente poder tener las personalidades que nos visitan. Sé que María Belén levantó la mano, no sé si por algo en especial. María Belén Recalde. Ah, no hay problema. Pensé que había alguna dificultad. Entonces, destaco, como siempre, la excelente predisposición de los invitados, porque para los que nos están viendo, hoy es sábado y son las 17 y 24. Seguramente el video también lo van a ver muchas personas, pero desde ya mi agradecimiento hago yo por tan gentilmente dedicarnos su tiempo. Voy a hacer una muy breve introducción para los que no lo conocen, yo creo que la mayoría no lo conoce, pero voy a, si bien algunos detalles ya dimos, para que pudieran tener un breve perfil, yo diría, si nos gusta, inspirarlos, porque ante todas las entrevistas tienen un carácter de inspiración. Es decir, a mí me encanta siempre dejarles una idea y me encantaría que los invitados les dejen también una idea y sobre todo los puedan inspirar. Ahora, uno se inspira cuando, muchas personas te pueden inspirar, pero cuando la persona está muy cercana a vos, más te inspira. Y a lo mejor tenemos muchas personalidades, de hecho hablamos del Willy Storny y lo hemos tenido muchas veces, y es obvio que Storny te va a inspirar y mucho. Pero claro, a veces uno dice, bueno, es una persona con un recorrido muy amplio, como muchas de las personas que nos visitan. Ahora, cuando la tenés ahí más cerquita, cuando está muy cerca de lo que sos vos, decís, guau, realmente cuánto de lo que a veces parece que no puedo lograr, puedo lograr. Entonces, para describir a Goyo, después él va a hablar de él como persona, pero yo voy a hablar en el campo profesional, uno de los puntos que nos acercas es que es licenciado en administración. Entonces ya es como que tiene mucho que ver con todos nosotros, la misma carrera, licenciado en administración. Otro punto, parece que lo conoce a Guillermo Storny, después nos va a decir, parece que lo conoce a Guillermo Storny. Y nosotros, obviamente, sabemos lo que representa Guillermo Storny para todos los que estudiamos en Lomas y fundamentalmente en el aspecto de marketing. Parece que le gusta el marketing, parece. Al menos tiene, pese a su juventud, tiene más de 20 años de experiencia en el campo del marketing. Entonces, es interesante, ya, tiene relación con lo que usted está viviendo. Parece que le interesa la dirección general también. Porque él ocupa la dirección general desde hace 10 años, de una empresa, una empresa farmacéutica, que es una empresa familiar. Entonces, parece también que el tema de empresas familiares algo nos puede comentar. Pero a su vez tiene pasión por los aspectos vinculados a la docencia universitaria, que tiene que ver con la pasión que él tiene sobre los temas y fundamentalmente sobre el marketing y la estrategia. Yo estoy pensando que recién los chicos de marketing presentaron el trabajo de estrategia, podrían haber utilizado tranquilamente la empresa de Goyo, Laboratorios Beta, uno de los principales laboratorios de la República Argentina. Goyo, entre otras, presentaron Bayer hoy. Mirá. Así que algo tiene que ver. Tenías que haberla visto esa. presentaron Bayer, Cepas, Kellogg, Andreani, McDonald's, Sinteplast. Siempre toca alguna farmacéutica, pero hoy tocó Bayer. Y como no pueden analizar todas las unidades de negocio, porque es muy extenso el trabajo, ven toda la compañía y después analizan una unidad de negocio. Y bueno, eligieron la unidad clave de Bayer, que es Consumer Health, ¿no? No. Yo sé que te apasiona esto a vos, por eso te voy comentando. Sí, sí. Para ver el grado de realidad de lo que vamos a ver con Goyo es lo que vienen ustedes. Y los chicos de dirección presentan un... Aparte de dirección general, que hicieron la estrategia la semana pasada, que se le hicimos hacer sobre bancos, porque, viste, es un sector que tiene una dinámica en este momento tremenda. Pero ellos, aparte de dirección general, cursan otro espacio curricular que no tiene que ver con la materia. Ese espacio curricular se llama Práctica Profesional Supervisada. Y tienen varios trabajos que hacer. El trabajo final es hacer un plan de desarrollo personal y profesional para ellos. O sea, hacer un plan para vos. No sé si vos lo hiciste, yo lo hubiese querido hacer en la facultad de ese práctico, pero no me lo pidieron. Y creo que es el práctico más importante de tu vida que no lo terminás nunca, me parece. Claro. Entonces me parece que escucharte a vos para ellos también va a ser, porque vos vas a hablar mucho de un poco de cómo fue tu experiencia personal y me parece interesantísimo para los chicos de dirección que acaban, empezaron el miércoles y muchos presentaron esta tarde y los que están hoy en marketing en algún momento obviamente van a llegar a la dirección y van a tener que desarrollar. Con lo cual también me parece muy interesante la visión profesional. Y vos sos profesor universitario, aparte. Y es profesor universitario en una universidad muy prestigiosa como es la Universidad Católica Argentina y da dirección general. O sea, él es un colega mío de dirección general de la UCA. Y también da estrategia porque en la UCA hay dos materias, digamos como que son materias que dio Storny que tienen que ver con la dirección general. Nosotros vemos en dirección general es una materia muy extensa, digamos, que tiene una carga de horas bastante fuerte y vemos toda la parte, digamos, como que ves estrategia y ves dirección general. Pero como si fuera poco y no se debe tener mucho tiempo, acaba de fundar este año un sitio muy muy interesante para todos aquellos que nos gusta el marketing y en particular el marketing farmacéutico se llama Planeta Pharma. donde hay contenidos muy interesantes, muy interesantes, obviamente, sobre lo que es la industria farmacéutica, foco en marketing y por supuesto en los laboratorios farmacéuticos. Hay algo más que podría decir de Goyo pero no lo voy a decir porque eso se va a encargar él y yo tengo, soy muy académico cuando hablo, ¿viste Goyo? Entonces, hay otras cosas que no me gusta comentar. Te lo voy a dejar para vos. Entonces, con el cariño de recibirte, lo único que ha querido hacer es un poco que los chicos ya te conozcan, que los chicos empiecen a... Si estaríamos presenciales visualizarías que el grupo de Lomas es muy cálido. La verdad que nuestros alumnos es lo mejor que tiene la facultad. Por lejos, mejor que los profesores. Entonces, los alumnos te estarían seguramente brindando un aplauso, te estarían realmente muy... con mucha atención, con mucho respeto. Es una característica. Atrevo a decirlo porque en más de 30 años siempre los que nos visitan, incluso los que nos visitan en forma virtual, notan esa calidez. Así que lo que yo estoy haciendo es un poco una introducción. Vamos a conversar con vos media horita y después vamos a que los chicos te hagan las preguntas. Vos... Nosotros preguntamos, tienen los chicos la total libertad de hacerte las preguntas y vos también tenés la total libertad si hay alguna pregunta que no desees responder o no puedas, quedate tranquilo. Pero nosotros le abrimos el micrófono, no aplicamos ningún tipo de censura, así que los chicos preguntan en primera persona, espero que no te moleste, pero es algo que también nos gusta, porque esta reunión la hacemos para ellos. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, nuestra parte va a ser un ping-pong rápido para que los chicos vayan conociéndote más y después ellos te hagan las preguntas. ¿Quién es Goyo Cidad? Bueno, primero déjame, Gabriel, agradecerte la invitación, el honor es todo mío, por el prestigio que tiene la universidad y la facultad. Me parece que exageraste un poquito en la introducción. Goyo Cidad es, bueno, primero mi nombre es Gregorio, a los Gregorio por lo general nos suelen llamar Goyo. Bueno, lo que vos no querías decir es que sos hincha de boca, pero bueno, creo que hoy somos todos de Argentina esperando el milagro de esta noche. estoy casado, tengo tres hijas chicas y mi pasión, como bien decías vos, está muy relacionada con lo que hacen ustedes porque tengo pasión por la docencia que me la inculcó Willy Storny, yo soy un discípulo del gran Willy Storny, lo conocí como alumno en dirección general y él me dio la posibilidad hace ya más de 10 años de incursionar en este mundo apasionante de la docencia. Por otro lado, en el campo profesional trabajo en laboratorios Beta, es una empresa familiar, nos dedicamos a vender medicamentos en la Argentina, exportamos algo y competimos en una industria que para mí es maravillosa al punto que me fui digamos un poco por legado familiar me fui introduciendo en este mundo farmacéutico y lo llegué a querer tanto que lancé este año el sitio que vos mencionabas Gabriel que se llama Planeta Pharma que es básicamente un sitio donde trato de volcar todos los contenidos que fui aprendiendo en la industria farmacéutica y quedo ahí en clase en la UCA tanto en dirección como en estrategia entonces Planeta Pharma es como la conclusión digamos de mis dos pasiones que son mi actividad laboral en beta y mi actividad académica esa palabra que tanto te gusta en la UCA ese es un poco mi resumen gracias por lo de joven pero tengo 43 años así que bueno muy contento de estar con con vos y con y con todos ustedes y dispuesto a a escuchar las preguntas que tengan muchas gracias calcula que yo me siento joven y yo creo que realmente con 43 años tenés un provenir enorme y para los chicos realmente es es verte cercano porque yo digo que ellos están estudiando y están entre 10 y 20 años de las posiciones directivas digamos realmente desafiantes o sea es como que dirección que estás estudiando dirección general y es una posición que bueno podés o no llegar y eso tiene que ver con muchas circunstancias algunas que tengan que ver con la suerte otras con el azar donde la suerte es lo que vos haces y el azar es el otro 50% pero si llegás y estás a 10 o a 20 años de que te graduás digamos ¿no? sí entonces contanos ¿cómo fue tu camino? vos actualmente ocupás yo te lo comento pero vos afirmamelo yo soy el director general y el vicepresidente de la compañía pasaste por varias posiciones creo que comenzaste en la área financiera y luego pasaste por posiciones básicamente de marketing hasta la dirección de marketing tu trabajo tiene que ver con la estrategia pero contanos rápidamente ¿cómo fue tu camino desde que ingresaste a la compañía hasta el día de hoy? mi camino fue un poco digitado digamos por mandato familiar mi padre fundó laboratorio beta hace más de 30 años y ya desde chico me inculcó un poco lo que era el mundo farmacéutico me fue me fue transmitiendo su pasión y cuando estaba cursando terminando de cursar el tercer año en la UCA empecé a trabajar en el laboratorio como bien decís vos en la parte financiera y rápidamente me di cuenta que no que no era lo mío este si bien me gusta me gustan las finanzas me gustan mucho los costos me di cuenta rápidamente que mi pasión era el marketing y ya a los 18 19 años ya empecé a incursionar en el área de marketing hasta que me convertí en gerente de producto manejando la línea neuropsiquiátrica y ahí aprendí un montón y bueno después fui fui creciendo asumiendo la dirección general de de marketing hasta hasta tener ya una posición más global y estratégica así que estoy muy contento con con el camino que que he recorrido que lindo ustedes saben que bueno yo también me he desarrollado en la industria farmacéutica entre otros mercados pero tal vez es el mercado que más quiero y al cual más le debo es la industria farmacéutica y también tengo un gran aprecio sobre la industria por eso no entiendo a Goyo y cuando uno ingresa a la industria farmacéutica hay nombres que son comunes que son nombres de grandes laboratorios que son los que muchas veces ustedes ven pero en el caso argentino las empresas argentinas son muy prestigiosas muy prestigiosas y detrás de esas empresas hay familias entonces hay nombres que ya cuando entras ya los empezas a conocer y cuando yo entré muy rápido empecé a saber que hay un apellido que lo tenés que conocer que es el apellido Sidar y que hay un señor que se llama Goyo Sidar que es un prócer de la industria que es el papá de Gregorio que bueno además de todo es muy conocido por haber sido 12 años integrante de la comisión directiva de Boca y vicepresidente del club en una de las mejores etapas de Boca yo quería que se vaya esa comisión Goyo ganaban todo ganaban todo pero bueno quiero destacar que es muy conocido el papá de Goyo y entonces en una empresa familiar una de las preguntas que habitualmente me gusta hacer y sobre todo en tu caso que sos casi la sucesión de tu papá yo no lo puedo decir pero me imagino y un poco sé que tenés algunos hermanos para ver chicos estamos recorriendo todos los temas vamos a ver temas de desarrollo personal vamos a ver temas de marketing de estrategia acá empresas familiares ¿cómo es la relación con tu padre con tus hermanos cómo fue ese recorrido en relación ahora a la familia pero vinculado a la empresa si yo tengo dos hermanas una más grande una más chica que nunca nunca se interesaron por ser parte de la vida del laboratorio sus pasiones son otras entonces quedé yo digamos como como línea digamos sucesoria y realmente al principio lo sentí como una como una carga este tenía miedo de de hacer algo más por mandato que por que por por elección propia porque me gustara y bueno doy gracias a Dios este de de haber querido tanto a esta y querer tanto a esta industria y apasionarme por 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 lo que hago yo digo que tener trabajo en la Argentina ya es todo es todo es todo un tema y si encima ese trabajo te apasiona te gusta este es un doble mérito pero también este soy sincero Gabriel este en la empresa familiar no todo lo que no 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 todo lo que brisa es oro hay muchas muchas contras este y muchas cuestiones que que hay que manejar y saber saber llevar espectacular eso porque nosotros vos sabés que nos gusta cuanto más real mejor y nosotros tratamos de acercar a la facultad a la realidad en realidad valga la redundancia yo siempre digo que yo no soy profesor y yo vengo de la calle a la facultad mi metodología ha sido siempre voy de la calle a la facultad y después vuelvo entonces que alguien nos diga y yo siempre digo que la realidad la facultad parece dura la realidad es mucho más cruda así que vos nos plantees eso que por ahí alguien lo puede haber leído en un libro o que alguno de los profesores lo podemos decir pero que me lo diga alguien que lo está viviendo es espectacular así que nos encanta que nos digas exactamente lo que lo que sucede en la medida obviamente que vos te sientas como diciéndolo mientras yo avanzo con la entrevista alrededor de unos 20 minutos más está muy bueno si ustedes quieren ya conocen la metodología de los chicos pero yo lo voy comentando y creo que bueno Néstor en marketing y si usted si está Cecilia y te quiere ayudar o en dirección Vero y quien te puede ayudar podemos también que los chicos vayan escribiendo en el chat preguntas de modo tal de que ustedes después ya tienen como un orden de preguntas y vamos ganando tiempo y después bueno si levantan la mano no hay problema pero si los chicos ya quieren ir haciendo preguntas en el chat nos ordena mucho nos optimiza los tiempos somos unos obsesivos somos unos obsesivos del tiempo Goyo bueno igualmente soy yo si, si, si time is money no y es bueno que los chicos que piensan en términos de management sepan del recurso tiempo ya vimos la empresa familiar ahora vamos a que nos comentes un poco como es un día típico tuyo digamos muchos de ellos estarán diciendo uy como será el día que yo esté en una posición como directivo en marketing o como director general si es que les gusta o no pero como es un día típico tuyo si es que hay un día típico bueno en esta época la verdad que días típicos en pandemia no hay yo digo que tuve dos grandes cambios en mi vida en los últimos 10 años a nivel laboral profesional cuando uno asume una posición gerencial o de dirección manejar personas en mi caso puntual me tocó manejar la fuerza de ventas de un laboratorio que les comento brevemente como funciona nosotros tenemos representantes de ventas que se encargan de promocionar nuestras marcas en los médicos los famosos visitadores médicos o agentes de propaganda médica y son 130 en el caso nuestro aprender a manejar 130 personalidades distintas ubicadas en distintos puntos de nuestro tan amplio país fue el mayor desafío que tuve y yo creo que eso no hay facultad que te lo pueda enseñar eso es algo que lo que de alguna manera vas haciendo camino al andar manejar gente para mí es el mayor desafío que he tenido y el otro gran cambio que tuve en mi vida fue haber sido padre padre de tres mujeres encima así que también es otro trabajo importante si te puedo decir como era un día típico mío antes de la pandemia como reciente decía yo soy obsesivo del tiempo y me parece que cuando uno ocupa determinado rol para hacer todo lo que tiene que hacer tiene que tener bien asignado su agenda y los tiempos y para cada reunión incluso agendar determinada cantidad de tiempo pero para resumir y no hacerlo largo yo te diría que la mitad de mi día pasa por interrelacionarme con todas las fuerzas de ventas estos 130 visitadores médicos que están a lo largo de todo el país y toda la estrategia que vamos pensando para impulsar nuestras marcas y que se ven plasmadas en el consultorio del médico si nosotros vivimos de la receta del médico bueno realmente yo digamos disfruto muchísimo lo que comentás y me visualizo en mis tiempos de la industria y realmente para los chicos que te escuchan no sé si todos pueden apreciar el valor de lo que decís hay dos personas que sé que trabajan en laboratorio en Bayer en este caso Bayer es por ahí un laboratorio que todos conocen pero por ahí tiene mucho de la diversión consumer health pero lo que es digamos básicamente después este Goyo puede ampliar un poco más pero hay como una distintos segmentos y hay una gran diferenciación entre los que son productos que van a médicos y productos que van directamente al consumidor final a través de lo que sería la comunicación como lo llamamos over the counter OTC y bueno Goyo hablaba básicamente de la herramienta clave porque cuando te dirigís al médico la herramienta clave es la fuerza de ventas entonces la fuerza de ventas en los laboratorios farmacéuticos adquiere un relieve tremendo impresionante impresionante por eso él puso tanto hincapié en eso y bueno tener más de 100 personas involucra un laboratorio con mucha potencia en lo que es la fuerza de ventas y obviamente involucra todas las regiones del país es un desafío enorme yo para que vean el desafío de lo que nos está planteando suponete suponete que yo quiero integrar tu equipo o muchos de los chicos quieren integrar tu equipo tu equipo puede ser ventas o puede ser product manager o puede ser investigación de mercado no sé cómo cómo tenés la estructura de tu empresa o algún otro área finanzas o operaciones pero bueno si querés habla en términos generales y en particulares sobre por ahí marketing que es el área que a vos digamos más te agrada de acuerdo a lo que nos comentaste ¿qué tiene que tener alguien para ser parte de tu equipo? Nosotros por lo general buscamos perfiles de personas jóvenes muchas veces que estén estudiando es algo que quisiera mencionar haciendo un paréntesis si hay algo que aprendí de la importancia aquel que pueda y obviamente que lo necesite estudiar y trabajar al mismo tiempo me parece que es el el recorrido más más importante que uno puede tener porque son dos caminos que se van retroalimentando entre sí eso como un paréntesis que quería hacer el comentario básicamente honestidad intelectual creatividad y ganas de trabajar todo lo demás se aprende todo lo demás se aprende lo único que no se negocia es el esfuerzo y sí importante a la hora de armar un equipo me gusta que sean equipos heterogéneos con personajes con perfil distinto me parece que los equipos tienen que cumplir distintas funciones cada uno de sus miembros por eso siempre buscamos tratar de formar equipos lo más heterogéneos posibles básicamente eso no 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 mucho secreto perfecto qué son los desafíos más importantes que has tenido que enfrentar y lo que vos tipificarías de tu función actual vamos a definir dos porque son las funciones que más hiciste un director de marketing si querés también un gerente de producto y un director general sin duda el lanzamiento de un producto para mí los lanzamientos de los productos demuestran que la empresa está viva demuestran que la empresa respira que la empresa quiere crecer que quiere tener un futuro y detrás de un lanzamiento de un medicamento creo que de cualquier producto pero de un medicamento puntual que es lo que más conozco se invierte mucho tiempo y sobre todo mucho dinero con lo cual el margen de error tiene que ser bastante bajo es todo un desafío es un trabajo multidisciplinario donde participa casi toda la compañía todo el área de producción todo el área de investigación y desarrollo todo el área regulatoria todo el área de abastecimiento de tecnología de información y por supuesto después los que los que salimos a vender que es todo el equipo de marketing y todo el equipo promocional de la fuerza de ventas que antes comentaba y otro gran desafío que por ahí es el que más cuesta es los desafíos sindicales nosotros trabajamos con el sector de sanidad que es un con el sindicato de sanidad perdón que es un sindicato a veces a veces a veces un poco combativo y exigente y me parece que bueno en la Argentina uno dice gremio sindicato y es para algunos es sinónimo de mala palabra para mí para nada de hecho tenemos yo te diría que el mejor visitador médico que tenemos está sindicalizado para que te des una idea pero sí hay malas influencias falta cultura de trabajo me parece que los problemas vienen de raíz de la educación no todos tienen la posibilidad de llegar hasta la universidad de Lomas de Zamora y terminar la carrera diría que una selecta minoría y eso después se nota eso después se nota en la en la educación en la forma de pensar entonces bueno luchar contra a veces contra personas que no que no que no quieren participar que no quieren trabajar es otro de los grandes desafíos de los enormes desafíos que tenemos bueno interesantísimo primero gracias por las palabras tan cálidas hacia nuestra querida facultad te las retribuyo tu facultad tiene un prestigio enorme todos sabemos lo que es la universidad católica argentina y entonces más allá de retribuírtelas que venga de una persona que es además profesor de esa facultad y directivo vicepresidente de una compañía nos pone de orgullo hacia el hombre muchas gracias voy a dividir un poco ¿cómo? un placer gracias voy a dividir dos respuestas una es un gran desafío de gestión directiva y fuiste muy claro y tal vez los chicos todavía no han tenido esas esas experiencias pero si ellos pasan por un trabajo práctico que es lanzar un producto entonces hay una función que la quiero mucho que a lo mejor no es la función número uno de marketing que es la dirección pero evidentemente en el lanzamiento el que más sufre o al menos me pareció a mí es el gerente del producto o el gerente de la marca ¿cómo ves eso? ¿cómo ves esa función? cuando vos eras eso o cuando hoy tenés dentro de tu equipo a los product managers o a los brand managers y mirá Gabriel de todas las las funciones que tuve fue la que más me gustó te soy sincero comparto comparto es hermosa es un gran desafío implica mucha creatividad mucha inspiración palabra que te escucho nombrar constantemente y requiere un montón de habilidades yo si hay algo que les quisiera dejar hoy a toda la comunidad y a Idelomas es algo que aprendan algo sobre el marketing farmacéutico que es es un marketing bastante distinto a lo que es el marketing tradicional ¿no? al marketing que hace Coca-Cola que hace Quilmes que hace que hace Arcor por nombrar a Willy Storny también el marketing farmacéutico básicamente está dirigido hacia el médico en los que son los productos de venta bajo receta con lo cual se da un caso muy peculiar donde nuestro cliente no es el que compra el medicamento sino nuestro cliente es quien lo prescribe que es el médico entonces pensar toda la estrategia para venderle un producto a un profesional médico es un trabajo totalmente distinto a lo que es el marketing tradicional que por ahí si se ve en los productos OTC ¿sí? en el en el en el en el en el Ibu Pirac en el Actron en todos en el Geniol en todos esos productos que ustedes escuchan en la tele o o o en la radio este esos productos si por ahí están más emparentados con el marketing tradicional pero lo que es los productos de venta bajo receta lo que son los productos psiquiátricos los productos ginecológicos los gastroenterológicos cardiológicos todo eso es un marketing muy 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 distinto al marketing que seguramente ustedes están acostumbrados a saber ¿sabes? nosotros tratamos de obviamente que recurrimos a ejemplos de distintas industrias y el consumo masivo es muy importante la farmacéutica también nos gusta mucho hablar de servicios pero como tenemos primero no somos una carrera de marketing sino una carrera de licenciados en administración entonces tenemos un enfoque generalista y como tenemos alumnos de todos los mercados y obviamente no es una carrera para especializarte en un mercado tratamos en general de demostrar las funciones ¿no? destacando que después cada mercado tiene su particularidad y fundamentalmente bueno las bases del marketing si vos entras a desarrollarlas y a pensarlas son muy parecidas la aplicación es lo que para mí da la diferencia ¿no? entonces hay un montón de conceptos que de repente seguramente a vos te van a a gustar porque yo de la industria farmacéutica creo que es un marketing muy muy donde la táctica es muy importante pero la estrategia es vital es decir si le pifiaste a la decisión del lanzamiento todo lo que hagas se cae ¿no? entonces me parece que es un marketing donde uno el pensamiento estratégico y sobre todo porque los lanzamientos de producto como vos bien dijiste son muy costosos la industria farmacéutica es una industria que requiere de tiempo para preparar un producto ¿no? el time to market es largo entonces la estrategia es vital porque respetando si te equivocás en un alfajor das vuelta rápido la inversión no es tan alta pero si nosotros nos equivocamos en la elección de una molécula o en un proyecto de investigación en una innovación perdimos dos tres años y mucho dinero ¿no? entonces me parece que la estrategia acá es espectacular y ahí voy al otro punto que sé que te gusta mucho que es la estrategia sí sí tal cual es difícil en la Argentina tener pensamiento estratégico de mediano y largo plazo ¿sí? por todo lo que vivimos y que estamos acostumbrados pero bueno no obstante cuanto más incertidumbre es cuanto más hay que planear y presupuestar y saber presupuestar la estrategia fundamentalmente que yo trato de inculcar en el en el trabajo es entender que cada segmento de mercado es un mundo aparte ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? que por un lado encontramos laboratorios como Gador que es el número uno en psiquiatría ¿sí? entiende el mundo de los psiquiatras como nadie y por eso le va tan bien y tiene productos como el Alplax el Foxetín este y productos para dormir y demás ¿sí? pero si vamos a ginecología el número uno es el EA que vos lo conoces bien Gabriel con muchas marcas ¿sí? bueno con las más emblemáticas como Evatest ¿no? este ahora Evacopa si vamos a lo que es clínica médica el médico general y ahí está Römers ¿sí? sobre todo con su línea invernal el amoxidal de la cajita amarilla o si vamos por ejemplo a a lo que es gastroenterología encontramos el CERTAL o el TAURAL de Römers entonces en definitiva lo que hay que hacer es saber segmentar bien ¿sí? uno tiene una fuerza promocional determinada los recursos por distribución son escasos y hay que saber bien a qué segmento terapéutico van dirigidos tus productos esa para mí es un poco la clave del pensamiento estratégico en lo que es el mercado farmacéutico si nosotros un poco por eso te decía para los chicos que yo te entiendo perfecto cuando vos marcás la diferencia de la aplicación ¿viste? yo digo bueno los conceptos del marketing son universales pero después en cada mercado los aplicás diferentes y en cada geografía los aplicás diferentes pero en el caso tuyo está clarísimo el mercado farmacéutico tiene características muy particulares y bueno justamente el famoso STP el segmentation targeting and positioning es decisivo porque si me equivoco ahí va a ser muy difícil levantarlo es como que sos el último hombre y un poco para ya empezar con las preguntas de los chicos habíamos hablado del product manager yo creo que la función de product manager que vos es la que más te gustó yo también y creo que es donde vos te das cuenta si vos pero en general se dan cuenta los demás uno se da cuenta si está para entrar al cilindro para entrar a la bombonera ¿no? sí y si está bien ahí ya le podemos es una escuela de director general digo yo totalmente yo totalmente de acuerdo exactamente para que vean los chicos y cómo se reflejan ¿no? el que se pone al hombro un lanzamiento y el que se pone al hombro manejar un producto una marca es un mini gerente general coincido digo yo coincido y es importante también que que entendamos que un gerente de producto ese 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 peldaño antes del del gerente general tiene que también tener muy en claro y manejar los números ¿sí? a todos nos gusta vender a todos nos gusta exacto este saber posicionar una marca está todo fantástico pero los conceptos generales que vemos en la carrera de de administración de empresas ¿sí? conceptos básicos como contribución marginal y demás tratamos de yo trato también de inculcárselo a todos ¿sí? porque a veces el visitador médico te está reclamando más recursos este más muestras médicas y a veces las contribuciones de los productos no 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 dan para más entonces los marketineros los vendedores nos gusta vender pero tenemos que eh tener en claro este eh los números ¿no? la rentabilidad de la unidad de negocios vos sabés que yo tengo dos hijas y una trabaja en marketing ¿no? de hace bastante ya pero cuando era chiquita me decía ay papá lo que hacés vos bueno sabés lo que es explicarle a un chico chiquito marketing ¿no? bueno entonces me decía pero papá a ver me gustaría trabajar en marketing pero tiene muchos números no tiene entonces yo sé lo que le dije no marketing no tiene muchos números todo todo es número porque realmente por supuesto algunos piensan que marketing es comunicación nada más no no y tengo un gran aprecio por la comunicación pero el marketing como vos bien lo expresaste el manejo de números es muy muy importante muy importante y cada vez lo es más porque ahora las posibilidades de la analítica en marketing son tremendas tal es así que yo hoy digo muchachos los números son claves no pero guarda que también lo cualitativo es muy importante entonces no se nos vaya a la mano porque si bien todo es numérico pero bueno también tenemos que darle paso a lo cualitativo que es muy importante pero bueno estamos justito no quiero demorar para que los chicos puedan preguntar yo me reservo siempre dos preguntas para el final así que abrimos el juego ya los chicos te conocen ya te escucharon así que bueno no sé en esto verónica equipos de marketing dirección manejan ustedes este como como si no siempre con vieron que hoy es un fenómeno que responden dos minutos así que puede entrar un montón de preguntas gracias gabriel y gracias goyo vamos con la primera pregunta y le vamos a dar el pase a erica pacheco para que la formule bueno antes que nada muchas gracias por visitarnos y por estar contándonos tu experiencia y desde el equipo donceo te queríamos preguntar además de unificar estas dos pasiones como lo mencionaste anteriormente que te incentivo o qué tendencias viste a futuro para desarrollar planeta pharma hola erica hola verónica gracias en la verdad te soy sincero era un libro planeta pharma a mí otra de mis pasiones es escribir y quería volcar en papel todo lo que había aprendido de la industria farmacéutica y todo lo que había estudiado y todo lo que enseño y la verdad que tengo muy poco poder de síntesis es una industria muy dinámica y todo lo que escribía se iba quedando como desactualizado entonces se me ocurrió la idea de hacerlo a través de un portal web que sea mucho más dinámico y mucho más este actualizado eso por un lado y por otro lado hay muy poca bibliografía de la industria farmacéutica otras industrias como la automotriz o o la de golosinas o o la del tabaco o la de alcohol la que la que a usted ocurra erica encontrás bibliografía por todos lados de farmacéutica no sé bien la razón pero hay muy poco entonces mi idea también era era volcar contenido para que este aquellos que le gusta a la industria puedan tener alguna referencia bueno muchas gracias bueno ahora vamos con la pregunta que formuló andrea marcado de mktr hola qué tal qué tal qué tal y cómo estás ante todo desde mktr te queremos agradecer por participar este día y lo que queríamos preguntarte era si podías darnos algún consejo que el consejo crees que es bueno para alguien que recién inicia sus pasos dentro de la trayectoria de marketing y que quizás como vos para un día ser vicepresidente de una compañía como laboratorios beta bueno muchas gracias andrea el primer consejo y que lo mencioné antes para mí estudiar y trabajar es una es una cualidad única yo la está con mucho y por eso nosotros a la hora de tomar gente buscamos precisamente gente que esté estudiando siempre es una una cualidad que muestra y muestra mucha determinación por otro lado me parece importante que una que termine esta esta maravillosa carrera sigan estudiando hay que estudiar un poco más lamentablemente y después también algo que se haga abril antes también una una cuota de suerte siempre se necesita este pero la verdad que no no es difícil argentina este es muy difícil cada vez se hace más difícil de este encontrar el empleo genuino de buena calidad pero yo creo que estudiando y con esfuerzo se puede lograr cualquier cosa totalmente bueno me hiciste acordar una nota que vi hace poco del del presidente de accenture en argentina que sea que difícil que es hablarle hoy a una a un joven en argentina decirle que apuesta al país no pero gracias por tu respuesta muchísimas gracias gracias a vos pasamos ahora a anna edo para que formule su pregunta buenas buenas tardes qué tal nosotros queremos saber desde new age ceo si ustedes dentro de la organización tienen programas para jóvenes graduados y si realizan capacitaciones no no la verdad que no tenemos este pero la idea así es implementarlo a futuro la realidad es que estábamos en un proceso de transformación muy importante la industria farmacéutica se caracteriza ana y abril lo sabe muy bien por que la gente permanece muchos años dentro de la empresa el laboratorio tiene bajo baja rotación y un poco mi idea era cambiar eso este así que la idea es es implementar este un plan de esos que mencionas una vez que termine la pandemia realmente en este momento es muy difícil contratar gente por bueno por todos los motivos que ya conocemos no me había llamado la atención perdón había mencionado que querías conformar grupos heterogéneos interdisciplinarios de gente joven por eso digo bueno quizás era la estrategia para la formación de equipos con gente por eso totalmente no no totalmente y te agrego esto y lo vuelvo a vincular con una empresa familiar yo soy el vicepresidente el presidente es mi padre este y todavía hay un choque cultural no estoy hablando ni bien ni mal pero bueno a veces que qué qué cambiar lleva tiempo muchas gracias muy amable no por favor un solo una cosita vas a ver que ellos te dicen siempre el nombre de algún es los nombres que te dicen son nombres de los equipos para que vas a narrar o viste que hablo de avance o mktr y nueve gracias por aclarar por un entendido si si nosotros los arnos ellos trabajan en team directivos en dirección general y en marketing armamos brand team te dice algo branding y entonces un trabajo que tiene ahora una idea para la boca bueno un honor un trabajo que tienen es hacer la activación de la marca entonces ponen marca en cada cosa que hacen perfecto y en dirección trabajar en equipo entonces no se olvidan del equipo por eso te lo comento porque te puede sonar una vez a a veces los invitados me dicen que es new age que salvan a sigan chicos siga vamos con la pregunta de formular forma no de salvadores qué tal buenas tardes un gusto gregorio bueno me preguntaba del equipo focus de meca marketing es cómo manejaron ustedes la estrategia de marketing al inicio de la pandemia qué buena pregunta fue todo un desafío y básicamente empezamos a hacer muchos seminarios y conferencias utilizando estas herramientas utilizando zoom utilizando me no se podía entrar al consultorio del médico imagínense que los médicos estaban este muy ocupados por la pandemia con lo cual los consultorios médicos estaban cerrados a la visita y tuvimos que tratar de acercarnos al médico desde otro lugar y se empezaron a implementar muchas charlas de los mismos médicos que oficiábamos nosotros dirigidos hacia sus colegas sobre distintos tópicos nosotros en laboratorios beta somos bastante fuertes en lo que es la línea neuropsiquiátrica y todo lo que es antidepresivos ansiolíticos y demás así que dimos muchas charlas sobre eso y sobre cómo fue afectando en la en la pandemia que creo que nos afectó bastante a todos este y nos sigue afectando pero eso fue un poco la la idea y recién a partir más o menos de mayo junio en algunas regiones del país empezó a la a volver a la visita tradicional pero pero un poco la idea fue jueza muy buena la pregunta le damos ahora el pase a lorena romero hola qué tal gregorio desde nuestro team directivo adecuado queríamos preguntarte si en la empresa realizan acciones sustentables referidas al cuidado del planeta y si es así cuáles son realmente cumplimos con lo que con lo que nos indica la ANMAT la ANMAT es la administración nacional de medicamentos alimentos y tecnología que es muy exigente en lo que es la fabricación de un medicamento tanto en lo que es la calidad del medicamento si pensamos que estamos este pendiendo vendiendo vendiendo no alfajores como decía gabriel sino salud y también muy cuidadosos respecto el del medio ambiente nuestra planta está en la rioja y en la rioja tenemos algún tipo de programa para la promoción del cuidado del medio ambiente y demás este pero ya te diría que sólo cumplirlas con las normas que te exige la ANMAT que son cada vez más exigentes valga la redundancia ella cumplimos bastante bien bastante bien una industria muy regulada fuertemente regulada donde regula y en general bueno no no puedo hablar de tu compañía pero seguro que tu compañía las hace yo en las compañías que trabaje las normas internas son más exigentes que las externas totalmente y sobre todo en las empresas multinacionales ni que hablar ni que hablar bueno ahí vos me dijiste que trae dos chicos que trabajan en bayern ellos por ahí luego lo saben mejor porque yo todavía pero si son muy muy exigentes para que ustedes se den una idea para hacer una planta que fabrica medicamentos donde están ubicados los vestuarios por donde se entran las entradas y salidas de aire es todo meticuloso meticuloso bueno muchas gracias el estándar es muy ahora yo me acuerdo gollo yo salí de una planta ponele textil trabajaba en una planta donde decían los jeans lino los vaqueros líos muñecos y cuida la planta de jering plau en lo más del mirador que no sé si la conociste pero era una planta espectacular no con norma que me imagínate una planta inmensa inmensa este es tremendo el estándar de esa industria no impresionante y tiene mucho que ver con tu pregunta lo que está plena adelante como con la pregunta que formuló bueno regorio buenas tardes muchas gracias por tu tiempo te queríamos consultar el deseo loading desde tu perspectiva cuáles son aquellos pro y contra de trabajar una empresa familiar oh qué pregunta micaela en mi caso a ver yo por un lado mi empresa de forma en la uca y me acuerdo perfecto de la primera vez que estaba por dar la clase y la preparaba y leía todo ya cuánta verdad en todo esto no porque muchas veces uno en la facultad se pregunta para qué estudio esto o en el colegio también para qué estudio y después en algún momento se termina se termina aplicando lo de la empresa familiar es realmente es todo un tema yo te cuento mi experiencia en mi caso particular fueron mucho más las contras que los pros los pros no te voy a engañar es tener el acceso a al trabajo rápidamente pero en mi caso que soy tan exigente conmigo mismo era demostrarme a mí mi capacidad intelectual y tratar de ganarme el lugar por todo lo que estudié y todo el esfuerzo que hago y no por tener el apellido y siempre sentí que fue una una carga enorme sobre mis hombros y y siempre lo 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 padecí mucho más así que en mi caso te diría que es más me arrepiento se lo comentaba abril el otro día me arrepiento de no haber hecho una experiencia en otra empresa antes eso es un gran arrepentimiento que tengo pero bueno ya tengo 43 ya estoy grande y por más que abri el día que soy joven este en mi caso micaela para responderte concretamente fueron mucho más las contras que los de los pros muchas gracias le damos el pase ahora a julia arzamendia sí qué tal buenas tardes de orio si me pregunta va más del equipo guanes nos podrás compartir alguna anécdota memorable que marcó su trayectoria trayectoria profesional una anécdota memorable no sé dejar pensarlo no no me acuerdo no sé a qué te referís con memorable que haya marcado en su profesión que es lo marcó profesionalmente en su avance de su carrera y yo creo que creo que él fue el día que asumí la dirección de la de la fuerza de ventas y me tuve que parar ante los 130 visitadores médicos me acuerdo como me temblaban las piernas eso sí este además era muy joven yo siempre tuve como un complejo de edad de que como yo siendo joven podía ser el jefe de una posición superior a alguien que me doblaran en edad eso fue siempre un desafío para mí juntamente con el apellido que contaba antes pero después si se me ocurre como una más más divertida y más concreta de que te la digo no está bien gracias ah listo no porque estoy viendo algunas preguntas todas están muy buenas me gustaría poner una porque tiene que ver este con con una visión que creo que hoy yo nos puede ayudar mucho es la pregunta que hizo victoria clérico si estás por ahí vicky escucha estoy medio oscuro estoy sin luz muy pobre así no mi pregunta era cómo ve gregorio al al marketing hoy en día y cómo lo vislumbra para el marketing del futuro bueno la victoria gracias por la pregunta muy buena también y yo lo veo con muchos cambios yo siempre le digo a mis alumnos en los últimos 30 años hubo más cambios en los últimos 100 años estamos en una época donde lo único constante es el cambio donde las innovaciones las irrupciones tecnológicas han han cambiado todo y bueno y el marketing no está ajeno no está ajeno a eso yo creo que el desafío que tiene que tiene el el marketing estratégico tratar de seguir acercándose a la gente a través de otras herramientas que antes no existían y que hoy son están y son muy útiles como por ejemplo las las redes sociales entender que la forma de comunicación es cada vez más global vivimos en un mundo cada vez más globalizado donde las necesidades están cada vez más estandarizadas pero básicamente la 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 irrupción tecnológicas me parece que lo que más tenemos que 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 prestarle atención el aprender a utilizar la inteligencia artificial quizás en la argentina todavía estamos un poco lejos atrasados de esos pero hay determinadas empresas donde la inteligencia artificial es fundamental y el marketing este se aprovecha mucho de esos y yo en la facultad por ejemplo del caso de sara la empresa de ropa que usa mucho la inteligencia artificial como para por ejemplo hasta recomendar según distintos patrones este la ropa que pueden usar sus clientes habituales depende mucho también de qué industria estemos hablando pero esta respuesta victoria te soy sincero la veo más para países desarrollados creo que argentina todavía está muy atrasada y creo que en argentina todavía el marketing tradicional si va a seguir vigente por un tiempo largo perfecto muchas gracias gregorio gracias a vos y ojalá que te vuelva la luz gracias bueno continuamos con la pregunta que formuló ismael níguez hola bueno buenas tardes desde seo main queríamos consultarle que considera indispensable para una buena gestión directiva hola ismael gracias por la pregunta y en primer lugar la la honestidad eso es innegociable y más en un país como el nuestro este nosotros hasta hace unos años dábamos el caso en ron no sé si lo conocen es un caso emblemático de corrupción después de lo que vivimos en el 2008 con la caída de lehman brothers este demuestra que a la larga lo más importante siempre termina siendo la la honestidad la la ética la moral y esos son los valores que también se enseñan mucho en en la uca y no tengo dudas que también en en la universidad de ustedes y obviamente en segundo lugar este la capacidad y y el esfuerzo capacidad y esfuerzo la capacidad este algunos tienen más talento otros por ahí un poco menos pero yo creo que con el esfuerzo todo se puede todo todo se puede lograr pero para mí lo digamos sin honestidad es imposible que manejar cualquier 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 negocio gracias por la respuesta gregorio gracias a vos imel pasamos ahora a darle la palabra a ivana gutiérrez hola buen día si quería preguntar si hubo alguna decisión difícil que hayas dudado en tomar y que luego estuviste orgulloso hola ivana gracias por la pregunta tuve una decisión muy difícil pero después no estuve orgulloso que también lo hablaba con gabriel el otro día que fue que nosotros teníamos una unidad de negocios que vendía insulinas para los pacientes diabéticos si alguno de ustedes es diabético tiene algún familiar diabético sabrá bien de lo que le hablo tuvimos que cerrar nuestra división de insulinas porque entraron jugadores de afuera que tenían una tecnología mucho más avanzada que la nuestra tanto en la fabricación del producto como en la aplicación saben que la insulina se tiene que inyectar en el cuerpo y lamentablemente tuvimos que cerrar la unidad y dejar sin trabajo a más de 30 personas esa decisión fue sin duda una decisión que incluso afectó mi salud es para algo que también la facultad nunca te prepara pero bueno no te voy a decir que me sentí orgulloso pero sí que con el tiempo nos dimos cuenta que era la decisión correcta porque estaba afectando toda la rentabilidad de la compañía y que en definitiva se ponían en riesgo los 450 puestos de trabajo que tenemos hoy en toda la compañía muchas gracias gracias a vos Ivana bueno aquí estoy de vuelta yo hay muchísimas y muy buenas las que selecciono son al azar pero por ahí porque me gustaría que sí entren y me gustaría la de Lucila la de Lu Palacios hola Gregorio un gusto desde SEO Loading te queríamos preguntar ¿cómo equilibras tu agenda personal laboral y familiar? bueno gracias Lucila muy buena pregunta y es difícil es muy difícil yo creo que es fundamental planear bien los tiempos pautar bien los tiempos de las reuniones tener un panorama claro de lo que vas a hacer por lo menos de acá a las próximas dos o tres semanas el tema de de la pandemia ayudó mucho a empezar a trabajar vía vía virtual lo cual implica un ahorro de tiempo en lo que es el traslado pero para mí la clave en el fondo está en saber delegar cuando uno sabe delegar le termina termina empoderando a la persona que trabaja con vos le vas dando más confianza y te das tiempo para vos para pensar en el mediano y largo plazo que es lo que tiene que hacer alguien en una posición gerencial tiene que pensar de acá a 5 o 10 años por ahí en la Argentina 5 o 10 años es mucho pero pero esa es la tarea fundamental de un gerente y tratar del operativo de delegarlo lo más posible y después lo familiar la verdad que ahí estoy medio complicado porque tengo 3 3 mujeres bastante bastante chicas ahí se me complica encima ahora compramos un perro así que ya tengo tengo la casa completa ya gracias 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 Lucila gracias ahora continuamos con la pregunta que formuló Germán Sotelo ¿qué dificultad tuvieron? ¿cuál fue la mejor dificultad que le presentó la pandemia? uy qué buena pregunta al principio estábamos con problemas de abastecimiento de materias primas el 90% de la materia prima que lleva un medicamento en la Argentina viene de China y de la India especialmente la India y con todas las restricciones que había al principio de vuelos y demás no llegaban los insumos para hacer los medicamentos era algo desesperante que nos pasaba no solo a nosotros sino también a toda la competencia por suerte es una industria que trabaja con muchos meses de stock en algunos casos 2, 3 meses con lo cual la sangre no llegó al río ese fue el primer gran desafío que se pudo corregir y el otro gran problema que yo veo es quizás sea un poco incorrectamente político decirlo pero es lo que pienso yo creo que todavía por lo menos en la Argentina y por lo menos en la empresa que yo trabajo no estamos preparados para trabajar desde casa esto es una opinión muy personal mía este me parece que que el nivel de responsabilidad lamentablemente no 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 es el no es el ideal y y como decía el general Perón la gente es buena pero si la si la controlamos es mejor este y yo creo que no que la gente no por lo menos hablo de la empresa que trabajo yo no creo que la gente haya mantenido la productividad que tenía antes este pero bueno es una percepción muy muy personal pero sin duda el gran desafío que por suerte pudo ser este llevado bastante bien era el tema del abastecimiento obviamente imagínense que a la hora de habilitar un transporte aéreo o un transporte fluvial y y de habilitar dólares para importaciones los medicamentos tienen que están primero en la lista porque se trata de la salud de los argentinos muchas gracias por su respuesta disculpe que tardé que justo no tenía conectado el auricular disculpeme pasamos a otro Sebastián Gornaquia por favor gracias Verónica buenas tardes Gregorio desde New Day CEO te queríamos preguntar ¿qué te inspira el marketing? el marketing es está yo lo siento como parte de mi ADN este para mí el marketing es es este saber este saber transmitir una idea saber vender algo un producto un servicio y que requiere un enorme compromiso con la creatividad hay algo del marketing que para mí tiene que ver con el talento innato que a veces no se puede aprender pero para mí es fundamental conocer toda la empresa pero para mí el corazón de una empresa es el marketing no tengo ningún tipo de duda sin el marketing la empresa no existe no existe a ver cuando uno ve el proceso de lo que es producir un medicamento y todo lo que estábamos hablando de las normas que exigen y demás es realmente es algo maravilloso y es algo que impacta pero es algo que hace que en definitiva se aprende y lo hacen todos y más con la tecnología y la automatización que hay pero saber vender un medicamento saber lanzar un producto una marca amar una marca saber posicionarla es 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 la base de todo es la base de todo ciertamente es un hermoso proceso el marketing muchas gracias gracias a vos por las dudas eh Goyo nosotros no nos pusimos de acuerdo sobre lo que tenías que decir pero si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale igual bueno me alegro no vos sabés que por ahí yo soy muy fanático del marketing y bueno no me gusta la palabra fanático la uso solamente para para racing y acá también la uso para para el marketing no porque a mí me gusta digamos obviamente pensar las cosas pero yo a veces y cuando hablo de marketing hablo con mucho énfasis y aclaro que me siento lo que más me gusta es la dirección general pero como vos dijiste ¿no? digamos con marketing solo no se puede no alcanza pero si marketing es imposible por eso el marketing es vos sabés que yo tengo una transparencia cuando presento marketing a las tres palabras lo primero que te dije es pisar la calle la segunda pensar en el cliente y la tercera que te digo es este el marketing es el corazón del negocio tal cual que es lo que vos acabas de decir después te digo que es estratégico después te digo que es un proceso y no termina nunca tal cual tal cual adelante adelante sí vamos con la pregunta que formuló Ana Hates hay algunas pero la que apunta a la empresa familiar sí porque la otra ya la contesto si te escuché exacto no te quería consultar sobre si bien tenés el legado familiar en tus espaldas y mi pregunta es si no hubieras tenido el legado familiar sobre tu espalda ¿hubieras elegido el mismo camino que transitaste? uy hola Ana qué buena pregunta si hubiese tenido la posibilidad de entrar en un laboratorio sin duda porque es mi pasión o sea así como algunos le dicen qué te gustaría hacer cuando seas grande muchos contestan jugadores de fútbol y demás yo te digo que la industria farmacéutica es mi lugar en el mundo también en el aspecto laboral es la única industria en la que he trabajado pero te diría que sin legado familiar si hubiese tenido la oportunidad de entrar a un laboratorio lo haría de vuelta sin pensarlo con lo cual también si alguno tiene alguna vez la oportunidad de de alguna entrevista o la posibilidad de entrar a un laboratorio bueno Gabriel lo puede contar también mejor que yo es una industria hermosa hermosa en todo sentido ¿Sabés Goyo? Gracias Ana vos sos un fiel representante de la industria más que yo primero por tu familia porque sos dueño de un laboratorio con tu padre y tu familia y si bien yo me me identifico muchísimo con la industria farmacéutica vos te identificás más lo que sí voy a dar fe que si entras a la industria farmacéutica es muy difícil que te vayas por distintos motivos es impresionante o sea es como que yo pasé por varias pero una vez que entraste a farmacéutica es difícil que te vayas muy difícil es realmente algo placentero después puedo hablarlo en privado pero una de las chicas que justamente estábamos viendo un trabajo operativo de marketing y trabaja en la industria farmacéutica y hablaba de pasar a marketing sin lugar a dudas viste me salía del alma porque seguramente vos le recomendarías lo mismo es decir es algo que quisieran todos y dentro de 5 años no te vas a dar cuenta lo que es eso tal cual tal cual chicos no sé cuántas preguntas quedan no quiero abusar del tiempo de Goyo aunque sé que Goyo realmente siempre nos puede dispensar tiempo pero me decís vos Goyo cuando querés parar yo tengo dos más y también por los chicos tampoco quiero digamos prolongarles mucho la actividad que sé que han trabajado duro pero bueno sigamos dos o tres preguntas más Goyo tenés tenés un minutito más Goyo si si bueno y los chicos bueno sigamos con alguna pregunta y si alguien tiene que salir del aula chicos esto es para ustedes es valor agregado o sea que no hay ningún problema si alguien se tiene que retirar esto es es valor agregado la entrevista es grabada después la vamos a ver así que adelante hay varias preguntas que ya fueron respondidas entonces esas como que las fuimos sacando de la lista pero si hay una de Jessica Irala que nos gustaría que la comente Jessica ¿estás? Perdón me está bien ¿qué tal? ¿qué tal? mi pregunta iba por el lado de que en el sector farmacéutico los agentes de propaganda médica tenían un papel central en lo que era el marketing y hoy por hoy con el tema de la pandemia se les quitó ese lugar ¿cómo lo fueron reemplazando? bueno es una pregunta muy inteligente y un poco incómoda para responder porque la realidad es que vinculado también a otra pregunta que hacían antes la tecnología va cambiando el mundo va cambiando y la función del visitador médico va a ir cambiando también y la pandemia lo único que hizo fue acelerar eso yo sigo creyendo que lo presencial el cara a cara para mí es irreplazable pero también entiendo que es una quizás una postura muy personal mía y y y ya esto esto del Zoom y el Meet y lo virtual vino para para quedarse entonces me parece que que la función del visitador médico se va a tener que readaptar con el tiempo se va a tener que readaptar con el tiempo y vamos a ver qué 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 herramienta suya porque lo que es la visita tradicional entrar al consultorio una entrevista de cinco minutos rápida y eso me parece que no con el tiempo cada vez va a va a ser menos posible asimismo hay otras formas de promocionar también productos con el médico sin el visitador médico con lo cual hoy te diría que el visitador médico sigue siendo importante pero que es una función que va a cambiar va a cambiar no creo que desaparezca pero sí se va a tener que transformar no tengo bien claro todavía bien cómo pero 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 sin duda que esta pandemia lo único que hizo fue acelerar procesos que ya se estaban estaban se estaban gestando ¿no? que es este reuniones presenciales que por ahí no hacen falta Goyo gracias por responder una pregunta que era muy difícil tal es así que cuando yo leí fui leyendo las preguntas y y vi la de Victoria y la de Jessica la de Victoria era el marketing del futuro ¿no? y yo dije bueno voy a elegir esta porque va a ser más generalista ¿viste? porque el marketing del futuro y vos fuiste por la tecnología la de Jessica yo no me animaba pero como siempre en el Verónica es la la profesora adjunta de dirección y Néstor de marketing y bueno Verónica la tiró pues la pregunta es Jessica es la pregunta que mirá Goyo solo porque te llevo unos años cuando empezó internet a mí me decían lo mismo me decían uy con internet barremo todo no va a haber más esto y te estoy hablando del año 93 94 95 ¿no? bueno yo soy un gran defensor de de las relaciones humanas y por lo tanto del rol del en este caso de la gente de propaganda médica que yo lo llamaba hombre de negocios ¿viste? yo le decía no se enojen pero ustedes no son APM ni ustedes visitan médicos ¿viste? al médico no lo visitamos yo visito un amigo yo decía ustedes son hombre de negocios que realizan entrevistas de promoción para cumplir objetivos de las organizaciones después como ustedes tienen una gran empatía entran en contacto con los médicos y desarrollan amistades que son muy válidas por las relaciones humanas y también por los objetivos de la organización porque te ayudan mucho en ese sentido te estoy dando yo también jugándome y diciendo que es casi reemplazable la función en sí ahora coincido plenamente en lo que vos decís siempre dije algún día esto va a cambiar y siempre pensando que el cambio iba a venir por el uso inteligente de la tecnología ¿no? entonces en su momento fue segmentar ayudado en la tecnología si vos le preguntás a tu papá hace 40 años te decían tiene guardapolvo blanco si no es un maestro entrevistarlo ¿no? y yo era me sale muy cara cada visita médica yo decía muchachos cada vez que ustedes tocan el timbre me sale no sé había hecho el cálculo de la visita pero con todo lo que implica el cálculo de la visita prorrateando hasta el director general era carísimo entonces digo muchachos hay que ver bien que timbre toco con lo cual el uso de la tecnología para mí era vital hoy es obvio pero coincido con vos que es el gran desafío yo diría el desafío mayor de la industria farmacéutica en términos de de el segmento digamos de prescripción médica que es donde más se afecta tiene que ver obviamente como como hacerlos cada día más ágiles los procesos de innovación que lo vimos con la vacuna fue una puesta a prueba hay que hacerlo muy rápido ¿no? o sea yo creo que hay dos sectores que son claves ¿no? la innovación y el marketing la industria farmacéutica como vos bien dijiste lo que pasa en el medio es un procedimiento entonces la pregunta es ¿cómo cómo soy tan ágil para innovar más rápido? o sea todo el desarrollo de nuevos productos o la innovación ¿y cómo soy de innovador en el marketing? y ahí sin lugar a dudas vamos a tener que poner a prueba Goyo vas a tener yo ya no lo no sé si lo voy a bueno yo ya no estoy en el día a día de la industria pero tenés un desafío enorme pero podemos hablar de eso pregunta Jessy podemos estar 5 años con esta pregunta no honestamente no creí que la iban a seleccionar porque había una persona que preguntó ¿cómo se modificó con el tema de la pandemia del marketing? ¿cómo encaraban el marketing? y ya había contestado que incluso habían creado algunas charlas donde los mismos profesionales se acercaban a los médicos con sus propias charlas y ahí generan esa conexión con los laboratorios obviamente coincido con vos Gabriel que en algún punto la tecnología va a entrar y hay puestos que van a desaparecer y va a ir ganando cada vez más más lugar yo tenía muy buena relación con la fuerza de ventas que creo que es clave y yo respetando que son agentes pero para la médica decían para mí son key account managers o hombre de negocios esa es la visión yo le decía vos en tu zona sos el dueño de tu zona es tu negocio manejalo como tu negocio y cuando a veces me hacían una pregunta yo le diría si es tu negocio ¿qué haces? si tenés que pagar vos si vos tenés que ir a visitar ¿lo es negocio o no? sabés no sé si te ayuda pero a mí me ayudó muchísimo porque muchas veces él mismo te decía no la verdad que no tendría que ver a este médico la verdad que no tendría que invertir en una acción con tal entidad porque yo siempre pensé que cada uno yo le decía vos sos dueño de un negocio tu zona es un negocio no me hable de tu zona hablame de tu negocio me encantaba así y en ese sentido creo que si se interpreta ese concepto como dueño del negocio como que sería un gerente de mercado ¿viste? en lugar de ser gerente de productos gerente de mercado puede puede tener mucho futuro si ellos saben interpretarse como hombres como gerentes de mercado totalmente es para hablar es apasionante yo le decía a Jessica que es todo para una charla entera y es es el gran debate en la industria vamos a hacer hoy hoy la propuesta no era hablar de industria farmacéutica pero otro día hacemos algo de industria farmacéutica para los que les gusta de hecho Goyo va a estar en el Lomas Goyo te vamos a invitar 20 veces esta es la primera encantado encantado cuando quieras somos los de Lomas te vamos tenés que batir el récord del Willy Willy hace 30 y pico de años bueno bueno vamos a Juan Manuel por ahí creo gracias Jessica sí voy a hacer un comentario mi papá fue visitador médico se jubiló ya hace unos años y él hace unos años trabajaba en Ivax durante muchos años como más de 20 años trabajó y mi hermano también fue visitador médico en una época y bueno después se dedicó a otra cosa pero yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando se empezaron a implementar las tecnologías y hacer todas las partes médicas por internet y todo lo demás él estaba él es de otra generación estaba insultado a todo lo demás siempre fue un muy buen profesional y cosas pero yo sin saber haber cruzado marketing en ese momento yo le decía pero no es porque tenés que yo sin saber que era marketing no pasa que vos tenés que ir a ver a los médicos que te recetan o tenés que trabajar distinto a los médicos que no te recetan y yo sin saber marketing ya más o menos entendía cuál era el fin de lo que estaba buscando la organización entonces para mí el profesional de marketing de APM se va a tener que profesionalizar más ya no es más ese agente de propagandas médicas que hace un curso de visitador y ejerce ahora para estar en la industria con esta nueva cambio estratégico y paradigma se van a tener que profesionalizar más van a tener que hacer una carrera de grado como para 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 seguir trabajando en la industria para mí el marketing farmacéutico es muy profesional la venta es muy profesional la preparación de los APM en algún caso es espectacular saben muchísimo hay gente muy preparada se van a sorprender hay muchos profesionales y no solamente de económicas hay profesionales de muchas disciplinas trabajando porque ellos desarrollan el estadio mayor de la venta que es la venta consultiva ellos llegan a ser verdaderos consultores tienen un nivel altísimo mucho ni hablar Goyo de los que venden productos especiales no tienen un nivel no no ni hablar no entonces claro que tienen mucho futuro y y la verdad también podemos decirlo son posiciones de condiciones laborales extraordinarias es una carrera para el que quiera hacerlo para el que no le gusta a lo mejor ser director de una compañía y demás le gusta una función que a priori es un poco más tranquila realmente es una posición extraordinaria debe haber pocas posiciones donde uno realmente tiene una calidad de vida desde todo punto de vista como la de APM es impresionante es una profesión muy muy buena yo he conocido me saco el sombrero por mucho de los APM con los que he trabajado porque era extraordinario porque tenía el concepto de entendían que eran gerentes de un negocio pero además tienen una capacidad de empatía vos lo conocés son personas muy simpáticas muy entradoras es que es que tienen que serlo entonces tiene la conjunción de lo profesional y después viene una cama de pibes jóvenes que te manejaban la tecnología impresionante entonces eran empáticos conocían de negocio y de relaciones humanas tremendo tremendo yo me saco el sombrero por ellos ellos o yo son los es el futuro de la visita que yo no me gusta llamarle visita es el futuro de las entrevistas consultivas y coincido con lo que decían ahí también Juan Manuel tu padre trabajó se nota que algo sabes del tema porque coincido con lo que estás diciendo hay que redefinir la función y bueno y también linkeando con lo que decía Gabriel vos cuando hablás de marketing hablas de la calle y la visita médica es la calle es el contacto nosotros muchas de las estrategias que implementamos y muchas de las ideas de lanzamientos y de las marcas y demás las sacamos de la propia fuerza de venta nosotros cuando tenemos reunión con la fuerza de ventas bajamos un poco el camino las las estrategias pero también buscamos el feedback del que está en el frente de batalla es fundamental vos que sos futbolero viste que hay muchas reuniones vivimos de reunión bueno y normalmente bueno yo fui director de marketing tenía cargo entre otras áreas a ventas y viste que a veces venían yo era de hacer reuniones pero reuniones cortas y con objetivos y tenía el gerente de ventas que me reportaba también era muy futbolero y sabés lo que le decía sacame el equipo sacame el equipo no ataquemos sacame el equipo ella sabía era la calle vamos a la calle vamos sacame el equipo porque si nos quedamos dentro nos llegan de goles es pura calle si si además una crítica que hago y no para quedar bien porque también dije por ahí cosas que están políticamente incorrectas este más en los tiempos de ahora es una industria bastante sobre todo la de la visita médica bastante machista hay muy pocas mujeres visitadoras médicas la verdad que no sé bien cuál es la razón calculo es un tema que se arrastra de generaciones pasadas pero eso es lo que sería importante también cambiar si yo tomé yo tomé muchas te puedo decir un caso mirá te lo digo en el año 88 creo que había una sola visitadora de Schering pero de Schering alemana la que hoy está dentro de Bayer yo tuve que lanzar claritine y necesitaba y necesitaba incorporar mucha fuerza mucha potencia en poco tiempo y vos sabés que es caro el recurso de la fuerza de ventas entonces dijimos vamos a tomar un equipo part time y tuvimos que hablar con los sindicatos para no tener problemas de que iban a hacer una tarea especial que no eran no necesitaban tener todavía estoy hablando 87 ¿viste? para que no tener problemas sindicales nos dijeron bueno si es para para digamos que los muchachos tengan más promoción y llegar rápido al mercado y vender más dale porque en total ellos iban a cobrar su comisión ¿no? tomé 50 mujeres 50 para un equipo de medio tiempo lanzamiento claritine vos debés conocer claritine fue el lanzamiento de la lotería argentina el desempeño fue brillante la mitad quedó en la organización como APM efectiva mira fue impresionante no 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 sé si la mitad pero quedaron muchas porque realmente fueron muy buenas y es lo que vos decís este yo he tenido experiencias espectaculares y no te digo ahí sino como como lo que serían gerentes regionales mujeres extraordinarias yo he tenido dentro de mi equipo he nombrado mujeres como jefas de equipo que sabés que es un desafío tremendo manejar un equipo de hombres mi experiencia fue fue extraordinaria en realidad yo 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 voy por no no hago distinción de sexo yo voy por capacidades y aptitudes no no por supuesto la mujer ha demostrado espectacular igualdad de condición no 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 la verdad que creo que es una linda oportunidad también para las muchas chicas que que puedan ver en la industria un desafío no totalmente de acuerdo bueno bueno no sé si queda alguna pregunta si no voy a dar mis dos últimas que son un poco despedir al al homenajeado por nosotros que es el entrevistado que si queda alguna la prioridad la tienen los chicos y no voy cerrando yo por razones de tiempo simplemente no casi todas fueron respondidas y algunas se repetían le agradecemos la participación y las buenas preguntas que hicieron todos los estudiantes tanto de seminario de dirección general como de marketing porque trabajaron muy bien y fueron preguntas muy interesantes y también agradecemos a Gregorio por por no por estarse a esta jornada que es un honor para nosotros y le doy el pase a Gabriel para que haga las preguntas de diciembre bueno si hay alguien si hay alguien de los chicos o del equipo docente que que quiera hacer alguna pregunta o que siente que a lo mejor por por haberla puesta en el chat no estuvo respondida pueden levantar la mano y con todo gusto le pasamos el micrófono porque a veces hay que seleccionar alguna pregunta y es involuntario si queda alguna afuera así que si realmente alguno de ustedes siente estamos aquí yo no sé si veo todas las manos pero voy a voy a ir al a los participantes a ver si veo alguna manito levantada y si veo alguna manito levantada les doy el paso bueno creo que no hay ninguna manito levantada voy a levantar la mía solo para no 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 voy a levantar ninguna pero bueno si hay alguien detectan alguna mano levantada chicos no no bueno una de las preguntas que que te voy a hacer vos ya la conocés y yo a propósito no quise tomar el tema para que la puedas responder ¿qué pregunta no te hicimos y que hubiera querido que te hagamos? muchas un tema que me apasiona a mí en el marketing me apasiona pero casi obsesivamente es el cómo se construye una marca ¿cómo se construye una marca farmacéutica? ¿cuál es el proceso? ¿cómo se elige una marca? ¿de dónde sale el nombre del producto? ahí yo en mi portal web escribo mucho sobre marcas me apasiona me apasiona las marcas de todas de todas las industrias no solo la farmacéutica pero la farmacéutica puntualmente es muy interesante tratar de de ver todo ese proceso para para llegar a a elegir la marca que es en definitiva el nombre que va a llevar esa molécula toda su vida ¿no? ¿qué tema hago yo? porque comparto tu pasión por el branding chicos hay industrias que trabajan sobre mega marcas por ejemplo voy a tomar la que yo más admiro Coca-Cola pero la marca ya está y a lo sumo va sacando variantes de Coca-Cola nosotros cada vez que sacamos un producto salvo que sea una extensión de línea o alguna variación es una marca nueva en la industria farmacéutica vivís creando marcas yo en mi caso debo haber creado creado y lanzado 50 marcas o más vos decís pero estás loco sí 50 marcas o más si en realidad solo lancé como 20 productos y cada producto es una marca entonces esta es una industria donde él dio en la clave vivís pensando y cuando lo primero que pensás es el nombre de la marca y después todo lo que tiene que ver con la marca ¿no? cosas que en otras industrias por ejemplo tomemos algo espectacular Bonobon Bonobon es una marca sacaste 20 variedades y se sigue llamando Bonobon ya hay una marca ya hay una construcción ya hay un nombre ya hay una comunicación pero en el mercado farmacéutico excepto los productos que ya vienen por extensión de línea no sé si tomo no sé The Bayer algunos productos que ya son de mucho tiempo pero en el mercado ético fundamentalmente que es el mercado que va el médico cada nuevo producto es una marca ¿coincidís o no Goyo? Totalmente totalmente todo un desafío ese sí por eso el branding es tremendo bueno anda pensando una pregunta que para nosotros más que pregunta es algo que nos gusta mucho que es que nos dejes un mensaje final pensalo pensalo yo te voy a hacer otra preguntita antes para que vos tengas ese ese minutito de tiempo para darnos un mensaje final y para inspirar a los chicos y a todos los que estamos escuchando pero mientras pensás te hago otra pregunta que es un poco también sabiendo que nos vas a contestar no políticamente la verdad quisiéramos que estés presencialmente vas a venir a la facultad no me cabe ninguna duda porque sé que querés venir así que esto ya sea en el aula magna en el aula 18 o en cualquier aula que estés vas a vivir nuestro clima pero bueno hoy es la primer contacto tuyo y bueno la primera impresión es importante y si querés vamos a usar la jerga del laboratorio hoy es la primera visita que nos hiciste ¿cómo fue la experiencia? ¿te gustó? ¿qué sentiste de los chicos? no sé lo que vos quieras principalmente noté la calidez esa que de la cual hablabas vos al principio en todos ustedes así que muy agradecido noté interés porque me di cuenta que las preguntas fueron pensadas y no simplemente para cumplir y la verdad se me pasó volando me pareció un programón así que estoy súper feliz y muy agradecido sobre todo los agradecidos somos nosotros muchas gracias es un honor que vos nos digas lo que nos dijiste y bueno ¿te animás a un mensaje final ahora? sí por supuesto me parece que estamos en tiempos muy difíciles como república como en medio de una pandemia tremenda y donde las perspectivas para el futuro de todos nosotros sobre todo de ustedes los más jóvenes los alumnos se abren muchos interrogantes estamos viendo un éxodo masivo de personas que se van a probar suerte a otros países y a uno eso le duele le da tristeza pero bueno yo creo que Argentina tiene todo para salir adelante y no lo digo como una frase hecha yo en la facultad doy un libro de Michael Porter que se llama La ventaja competitiva de las naciones que es un libro que si no lo leyeron se los recomiendo porque es apasionante que explica básicamente por qué hay países que son exitosos en sus industrias y países que fracasan y tiene que ver en definitiva con la productividad del factor humano entonces el mensaje que les quiero dejar es que no es fácil es un país complicado las perspectivas hacia el futuro realmente no son las mejores pero ustedes están ya por lo que contaba Gabriel en algunos casos terminando la carrera eso ya en la Argentina es todo es todo un logro es todo un logro uno ve que cada vez se reciben menos chicos menos primarios menos secundarios menos ni que hablar universitarios así que están a un paso ya del título universitario es un gran paso si a eso lo pueden combinar con trabajo si tienen la posibilidad obviamente no todos tienen la posibilidad les aseguro un futuro seguramente mucho más promisorio que quedándose en la comodidad de no hacer nada esperando a que lo venga a salvar alguien ¿no? el estado un familiar o quien sea creo que es importante que que combinen trabajo con estudio si encima pueden trabajar en algo que les gusta es ideal y que sigan estudiando no necesariamente hacer un MBA o un posgrado pero sí leer leer mucho estar informados fundamental para mí leer el diario fundamental entender cómo funciona la Argentina cómo funciona el mundo y bueno y lo que siempre digo yo creo que con esfuerzo todo llega ¿sí? siempre un poquito de suerte a todos nos viene bien pero creo que todo todo nos llega así que bueno a disposición para lo que necesiten y bueno y si ven alguna puerta en la industria farmacéutica abranla por ahí leía algunos de los mensajes mientras hablaba de alguien que decía que es muy difícil entrar a trabajar de visitor médico es cierto es cierto hay poca rotación porque están muchos años pero pero bueno cualquier puesto en la industria farmacéutica es es maravilloso así que en lo que los pueda ayudar este cuenten conmigo Bueno muchísimas gracias en el chat hay muchísimos agradecimientos de cada uno de los chicos realmente un placer poder haber tenido prácticamente una hora 45 con vos muchas gracias a los chicos realmente una vez más yo digo que son embajadores de Lomas viste se van con el título de licenciado de administración y yo le doy el título personal de embajadores de Lomas para mí es muy importante ellos nos representan y la verdad que yo siento siempre una confianza cada vez que traigo una persona ya sea en forma presencial o virtual porque son embajadores de primera línea así que muchas gracias a a todos y fundamentalmente también destaco el equipo docente de dirección y de marketing que realmente llevan a cabo una tarea muy linda nos quedamos ahora yo cortamos la grabación y nos quedamos un minutito solo para comentar algo quedate Goyo es un minuto nada más y después si ya nos vamos a descansar para prepararnos para ver hoy la final que si os quiere para sufrir podamos coronarla con un triunfo de Argentina así que bueno Goyo muchas gracias te pedimos con un aplauso muchas gracias esperamos verte presencial seguro que te vamos a tener muchas gracias muchas gracias por los mensajes que está mandando la verdad son muy cálidos los mereces muchas gracias muchas gracias